¡Salta la noticia en Pokémon GO! ¡Qué pasa que bros? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, este es el segundo vídeo, ¿vale? En el primero, os digo los consejitos para el evento de mañana, ¿vale? Para el community de ellos lo dejaré por ahí arriba, por si queréis ir a verlo Que está bastante interesante, os lo recomiendo de verdad Y KeyBrons, básicamente, para estar informados de todo lo de Pokémon GO De manera oficial, al instante, en español, este es vuestro canal Ya lo estáis viendo, KeyBrons, ¡Salta la noticia! ¡Salta el nuevo evento! Y aquí lo tenemos al instante, KeyBrons Deciros, deciros, tenemos nuevo evento en Pokémon GO Evento bastante chulo, KeyBrons, bastante chulo Es como una especie de mini-evento, pero está bastante guapo, ya veréis Porque dura bastante tiempo y nos va a venir muy bien Me explico, KeyBrons, me explico Tenemos evento que se iniciará el día 5, el lunes, a las 10 de la noche Como siempre en cada evento, ¿vale? A las 10 de la noche España Pues, bueno, básicamente es a la 1 pmpdc, ¿vale? Lo ponéis en Google y os dice ahí la hora de vuestro país exactamente, ¿vale? Tenemos desde el día 5 hasta el día 19 de agosto Tenemos 14 días de evento Está bastante chulo, KeyBrons, 14 días Y las características de este evento, la verdad que son características que no hemos tenido antes Que no hemos tenido antes Nos dicen que todos los huevos recibidos de regalo Todos los huevos recibidos de regalo Ojo al dato, KeyBrons Durante este evento Solo tendrán que andar 2 kilómetros para que se abra En lugar de 7 Sabéis que los huevos de Alola Son los huevos de 7 kilómetros Son los que recibimos de los regalos Pues, vamos a ver el aspecto de huevos de 2 kilómetros O sea, será un huevo de 2 kilómetros conseguido de un regalo Pero dentro tendrá lo que sale de huevos de 7 kilómetros ¿Vale? No nos confundamos al ver uno de 2 Digamos, ostras, nos viene No, no, no Tranquilos, KeyBrons Que lo de dentro Será huevo de 7 kilómetros Pero en realidad Tendrá aspecto de 2 Puesto que solo tendremos que andar 2 kilómetros con él Yo creo que ha quedado claro ¿Vale? Aquí nos dicen Durante el evento requerirán solo 2 kilómetros para eclosionar Y ojo que aparecerán huevos de 2 kilómetros Pero no se preocupen, entrenadores Los Pokémon que nacen de ellos Serán los que normalmente aparecen en huevos de 7 kilómetros Independientemente de si los incubas durante el evento O posteriormente, aunque haya acabado el evento Si te los guardas los incubas después Saldrán cosas de huevos de 7 kilómetros Da igual, KeyBrons Que los, o sea, tú los puedes recolectar ahora El día 19 acaba, ¿no? Pues el día 19 antes de que acabe el evento, ¿no? Pues recolectas ahí 9 más Abriendo regalos Pues esos 9 huevos Aunque los incubes después de el evento Atención Saldrán con cosas de 7 kilómetros, ¿vale? Bien Bien Como si fueran huevos de Alola Perfecto Vale, pues esta es una de las cosas que trae el evento Que está chula, ¿no? Porque en recorrer huevos de 2 kilómetros Podremos hacer ahí un montón de posibles bebés shinies, ¿vale? O de posibles Pokémon de Alola shinies Que también está muy, pero que muy chulo, ¿vale, KeyBrons? Otra de las cosas que nos dan en este evento Otro de los bonus características que nos dan en este evento Es que la cantidad de regalos a abrir diaria En lugar de ser 20 Que sabéis que solo podemos abrir 20 regalos al día Pues pasará a ser 30, ¿vale? Durante estos 14 días podemos abrir 30 regalos Vale la pena porque podremos subir ahí amistad con 30 personas cada día, ¿vale? Y eso está bastante chulo Además, la cantidad de regalos que podremos almacenar durante estos 14 días Aumentará En lugar de ser 10, podremos tener 20 regalos acumulados Esto es maravilloso Todo esto me vendrá perfecto para los directos, ¿vale? Porque cada vez que me pedís Ábreme regalo, envíame regalo Pues podré hacerlo a 50 personas O sea, 30 abrirles regalo Y 20 enviarles regalo Va a ser maravilloso esto para mí Bueno, y para todos Claro que sí Yo creo que os va a venir bastante bien Además, nos dan un nuevo amiguito En Posible Shiny Sí, KeyBrons Si tenemos suerte nos dice que podemos eclosionar un Bonsly Shiny Sí, ese bebé Pokémon de Sudobudu en Shiny Que está bastante chulo, ¿vale? Aquí lo estáis viendo con esta... Con la parte de arriba así como un poco de un color bastante chillón Mola, mola, mola ese rosa ahí ¡Ah! Chillón Está bastante chulo aquí, KeyBrons Pues Bonsly Shiny Bonsly Shiny Nuevo bebé Pokémon en Shiny Que nos ponen mucha posibilidad de incubar huevos recorriendo menos Con estos dos kilómetros, ¿vale? Y con mucho posible Shiny Bueno, KeyBrons Haremos bastantes vídeos de abriendo huevos De... Especiales De 7 kilómetros Que son de 2 en realidad, ¿vale? Os los traeré al canal Espero que os haya gustado este mini evento No por duración Sino por las características que tiene Que seguramente pueden haber eventos por en medio, ¿vale? Puesto que dura 14 días Y está bastante chulo Espero que os haya gustado A mí realmente, si lo pensáis Está chulo Si os gusta eclosionar y andar Pues, oye Abrir huevos de alola Con 2 kilómetros Solo eso es Maravilloso Espero que os haya gustado Lo dicho Un like bien fuerte Siempre se agradece muchísimo Comentad lo que os dé la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Y activad la campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial en español Aquí en este canal, KeyBrons Y mucha, pero que mucha suerte En vuestras eclosiones Que consigáis Pues, ¿qué deciros, KeyBrons? Todos los bebés Pokémon Shiny Los de alola, ¿vale? Eh... Shiny Y 100% ¿Por qué no? ¡Vamos! KeyBronGamer Baila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!